Hola, soy el Dr. José Luis Ayub, defensor de la seguridad infantil, y el día de hoy, además de saludarte, quiero hablarte sobre la importancia del autocuidado y la solidaridad. Un minuto por la infancia, con el Dr. Ayub. Todos nos gusta salir a divertirnos, pero como dirían, ya no es lo mismo. Tenemos que estar atentos, no solo a los antros y a altas horas de la noche, sino en cualquier lugar y en cualquier hora. Conozco casos donde la canasteada fue en un restaurante y por la tarde. Me refiero a canasteada cuando nos ponen alguna sustancia ilegal en nuestra bebida sin que nos demos cuenta. No solo se trata del canasteo con fines sexuales o para robo, sino también el involucramiento del crimen organizado. Por ejemplo, en mi ciudad, Mexicali, se tiene registro en los últimos meses de la desaparición en antros de por lo menos 16 personas. De acuerdo con el presidente del Consejo Ciudadano, el Dr. Salvador Guerrero, existen cuatro elementos que debemos reforzar. Primero, la responsabilidad empresarial. Los dueños deben conocer lo que está sucediendo en sus locales. Segundo, una adecuada supervisión de las autoridades. Tercero, el espíritu solidario y comunitario de las personas. Y cuarto, el autocuidado. Como recomendación para el autocuidado, planea tu salida, comparte a dónde vas, lleguen juntos y regresen juntos. Cuida tu bebida y no aceptes tragos de cortesía. Observa tu entorno. Si alguien está insistente, repórtalo. Usa taxi seguro o, más vale regañada, háblale a tus papás. Aguas con el after. No te vayas con personas que acabas de conocer. Soy José Luis Ayub y para más información, sígueme en mis redes sociales o visita mi página web www.joseluisayub.com Muchas gracias.